Luis, ¿qué dimensión tiene para usted la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en nuestro Día de la Memoria? ¿Qué significa para usted esto? Bueno, es una provocación, no de un presidente, de un país que fue el que pergeñó el plan Cóndor, que tuvo en Henry Kissinger el mentor ideológico y que a 40 años vista viene a la Argentina el mismo día en que los argentinos recordamos a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. El plan Cóndor trajo 30.000 muertos a la Argentina, trajo endeudamiento externo como nunca, apertura indiscriminada de la economía, trajo destrucción del aparato industrial, destrucción del movimiento social y sindical. Fue una verdadera calamidad, una de las calamidades más grandes en 200 años de historia argentina. No lo escuché pedir perdón a Obama en nombre del pueblo y del Estado norteamericano que tanto daño nos hizo hace 40 años. Hoy estamos en mis peras de tener un plan Cóndor 2, ya sin cañón ni coronel, quizás sin tantos detenidos desaparecidos, pero con la misma apertura indiscriminada de la economía, con niveles más grandes de endeudamiento externo y con una pauperización macabra de la vida de nuestro pueblo. Por eso hoy es un pésimo día y creo que Obama no podía haber elegido peor día para venir a la Argentina. Yo puedo reconocerle a Obama sus esfuerzos con Cuba o con Irán, con el G5 más uno, pero de verdad el haber elegido el 24 de marzo para venir acá para avalar la implementación del plan Cóndor 2 nos llena de indignación a todos los argentinos. Así es Luis, le puedo preguntar a nivel personal cuáles son sus recuerdos de su juventud viviendo bajo la dictadura cívico-militar en Argentina. Bueno, yo en el diciembre del 72 fuimos muy maltratados por la AAA, yo pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios Zona Oeste y bueno, con cinco compañeros en la Galería Proveduría Deportiva en Morón, nos atracaron mal, nos golpearon, nos hicieron un simulacro de fusilamiento. Uno de los compañeros terminó detenido, desaparecido, Daniel Perrone. Y ya desde ese diciembre a lo que fue el golpe, tres meses después, el 24 de marzo lo vivimos con muchísimo temor. Fue un golpe preanunciado, un golpe cívico-militar y desde el punto de vista cívico tuvo a empresas nacionales y multinacionales como beneficiarias directas de toda la desgracia que vivió el pueblo argentino durante esos ocho años. Desde su experiencia personal, Luis, que es enorme, usted ve que con estas políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri como los despidos selectivos a aquellos que son militantes del campo nacional y popular, la arbitraria detención y que continúa detenida la compañera Milagro Sala, ¿hay como signos de que está comenzando una nueva persecución hacia aquel que piensa distinto? Sí, sí, nosotros creemos que si uno escucha a Martínez de Hoz, el día que asumía como ministro de Economía de la dictadura, y escucha a Stuszenegger, va a escuchar el mismo plan, el mismo plan. Y en un país donde empieza a haber una fuerte censura previa, y donde hay presos políticos, la democracia y la libertad empiezan a achicarse y se empieza a vivir un clima social similar al que vivimos en el 81-82, ¿no? Así es, Luis, magnífica clase de historia tuvimos con Luis de Lía. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Gracias.